Mi casa es tu casa Hola gente, ¿qué tal? Marcelo aquí desde Zapotropozo Como vos ya sabés, estoy de vacaciones en Europa En este caso estoy en Polonia Y hoy te quiero mostrar un poco del pueblo donde me casé con Mónica En Polonia hace varios años ya Muchos años, allá por el 2006, imaginate Y la verdad que esta ciudad, este pueblo, me trae muchos recuerdos Muchas buenas vibras Y te quiero contar acerca de cómo fue la boda De cómo estoy paseando acá por Cracovia, por Polonia, por el pueblo de Mónica Qué es lo que pienso de Polonia, su gente Por qué no vivimos acá en Polonia Y qué sé yo, muchas cosas más que se me vienen a la mente Ok gente, así que quedate hasta el final Bueno, a este pueblo llegué en el 2006 Este pueblito está ubicado entre Cracovia y Varsovia Recuerdo que nunca había conocido personalmente a la mamá de Mónica Ni tampoco a sus padres, ni a ninguno de su familia verdaderamente Solamente por teléfono, viste Y sin entender poco y nada Porque ellos hablaban naturalmente solo polaco Y yo, español e inglés Así que, fueron momentos de incertidumbre seguramente Fue aquí donde nos casamos Este es el ayuntamiento El town hall del pueblo Estamos en verano, hace mucho calor Puedes venir acá a disfrutar una cerveza Comer un helado Y la verdad que es muy, muy lindo Lo más importante es que veníamos desde Londres A casarnos en este lugar En este ayuntamiento En el pueblo de Mónica Mónica solo había comunicado a su familia Que nos casaríamos Ella una mujer independiente Y en todos sus sentidos Solo comunicó eso Y la familia, yo creo que estaban muy felices Y Mónica, como yo, siempre fue una mujer independiente Siempre quiso ir a estudiar a Varsovia Dejar este pueblo Quiso, sí, estudiar Ser una persona adulta con muchas responsabilidades Ella estudiaba en Varsovia Trabajó también en Varsovia Y no sé por qué Pero a ella no le gustaba mucho este pueblo Tal vez porque normalmente la gente de pueblo es un poquito cerrada O qué sé yo Quiso otra vez explorar el mundo Porque como vos ya sabés Ella después de Varsovia Se fue a vivir a Londres Donde nosotros nos conocimos Y eventualmente nos casamos Pero nos casamos acá En este pueblo Porque la familia de Mónica vive en este pueblo Me acuerdo que cuando conocí a Mónica Ella me decía que quería ir a vivir a Australia Quería, no, quería quedarse en Londres Pero bueno Nos conocimos Y decidimos quedarnos en Londres Y en fin ¿Qué te puedo decir? Ella quiso recorrer el mundo Claro que La razón de dejar este país No sé No le gustaba mucho la política No sé Tal vez un poco la religión Ya te comentaré un poco más adelante en el video Bueno, pero volvamos a este momento El 2023 Estamos de vacaciones Estamos en Cracovia Recorriendo, paseando La verdad que me encantó mucho Cracov o Cracovia Me gustó el castillo Y quedé totalmente impresionado Con el castillo Y las galerías Y los salones de los reyes Los salones de arte Donde los reyes Tienen la verdad que mucha historia Muchas batallas Muchas guerras Aprendí acerca del rey Casimiro El grande Conquistó mucho en su época En unión con Lituania Polonia y Lituania Polonia y Lituania Era un reinado Y no, la verdad que muy bueno También visité la Catedral de Cracovia Donde están las criptas De los reyes De los personajes más famosos De Polonia Me hizo recordar mucho A Westminster Abbey En Londres Y no, la verdad que mucha historia Mucha Mucho que ver En Cracovia Incluso me atrevo a decir Que Cracovia es más linda Que Edimburgo O es tan linda como Edimburgo Por lo menos es linda como Edimburgo Y creo que es un poquito más linda Por el clima, viste Se sentía realmente el calor Estar en la plaza más grande de Europa Había mucho ambiente Ni hablar De sus comidas Tradicionales Bueno, pero volvamos a la boda Y al pueblo Me acuerdo que vinieron muchas amistades Muchos familiares de Mónica A este ayuntamiento Y yo estaba todo el tiempo Con una traductora, viste Porque yo no sabía nada de polaco Bueno, hasta ahora no sé polaco La verdad No sé Hace muy poquito Pero bueno Oficialmente tenés que tener una traductora O un traductor Porque tenés que entender Qué estás haciendo, viste Te estás casando Y bueno Y me acuerdo que todos los familiares Amigos Nos vinieron a saludar Después de la ceremonia, viste Nos daban los mejores deseos Nos daban un Sobre cerrado Con dinero Y no, la verdad que Muy buena onda Muy muy lindos recuerdos en este lugar Me trae muchas buenas vibras La recepción y la fiesta Fue En un restaurante Me acuerdo un poquito Hacia afuera De acá del pueblo Fue una noche nevada Porque fue en diciembre No fue en verano como ahora Pero muy lindo Una noche nevada Con nieve No, la verdad que espectacular Espectacular Tengo muy muy buenos recuerdos De este lugar Y la verdad Que creo que este pueblo Está y estará En mi corazón Por siempre Ahora Yo vengo con mis hijos Ellos también lo disfrutan Y la verdad Que me pone eso Muy contento Y feliz Vos que pensás De Polonia Que pensás de este pueblo Te gusta Vendrías acá a visitar Dejá algo en los comentarios Gente Creo que mucha gente Va a visitar Cracovia Y a los alrededores Es muy lindo Yo la verdad Lo recomiendo mucho ¿Qué te quería decir? Ah bueno Que este pueblo Estamos ahora acá Dice la leyenda Que Napoleón Bonaparte Pasó por este lugar Cuando fue Supuestamente A conquistar Rusia Así que Si querés saber el nombre del pueblo Seguramente Lo podés encontrar Poniendo esas pistas Que te estoy Haciendo saber Y bueno gente Te quería comentar Que me encanta Recorrer este país Polonia La tierra de Juan Pablo II De Bagüenza Me encanta La gente Sus comidas Sus tradiciones Siempre La familia Amistad Me trata muy bien En este país Estoy muy agradecido Por eso No me miran Como un extraterrestre Me trata muy bien La verdad Son gente Muy abierta Creo yo Bueno Por lo que me ha tocado vivir Viste Con la familia De amistades De Mónica En Cracovia En Cracovia Hay un lugar Llamado Vilichka Que es Un solmine Una mina de sol Es muy Muy lindo Creo que te voy a mostrar Un poco en el video Vale la pena Visitar Creo yo Es uno de los Lugares First Lugares ¿Cómo es? First List Algo De la UNESCO No me acuerdo bien El nombre Ahí ya te pondré Algo en el video En la foto Pero Si Vale la pena Hay tours En español Inglés Polaco Varios idiomas Italiano Y la gente Que viene a visitar Cracovia Va a ese lugar Por eso te comento Está muy bueno Pero claro Estar de vacaciones Es una cosa Y vivir en una sociedad Y su realidad Es otra Mónica dejó este país Por la manera Un poco cerrada De pensar De sus políticos Y de sus gobernantes Bueno Alguien me preguntó ¿Por qué No vivo acá En Polonia Con mi familia? O si recomendaría Vivir en Polonia Vamos a responder Esa pregunta Yo me acuerdo Que Le comentaba A Mónica Que yo no tendría Ningún drama De vivir acá En Polonia Y creo que tiene Sus ventajas Cuando uno De la pareja En este caso Mónica Es local Porque ella Conoce la cultura Conoce el idioma Conoce la sociedad Conoce muchas cosas Nosotros ahora vivimos Como ya sabes En Escocia Bueno Sería un país neutral Nosotros no somos De Escocia Ella me decía Ella me decía Que es suficiente Venir de vacaciones Y disfrutar Que ella Le encanta Venir a su país Le encanta Disfrutar De las comidas De su gente Que se yo Pero también Recuerda muy bien Por qué Dejó este país Sabe muy bien Por qué dejó este país Yo creo que Todo depende Viste Polonia es un País seguro Relativamente seguro O es Más seguro Que Argentina O cualquier país De Latinoamérica Tiene buenas comidas La gente Es muy linda No sé Depende Que es lo que Vos querés ¿Me entendés? Yo creo que Este país Está un poquito Cegada Por sus mandatarios Muy conservador Viste Por la religión católica Que no tengo nada Contra ellos Viste Pero a veces Si vos Querés vivir En un país Católico Como este Que se yo Donde valoran La religión católica Y sus valores Y la familia Creo que está muy bien Pero si vos Tal vez Querés vivir Vivir en un país Más tolerante Donde hay Otras religiones Otras culturas Otras Más tolerancia Viste Con Con la manera De vivir Que se yo Con El GTB O la comunidad O la comunidad gay O muchas cosas Esperan Así que yo creo que Todo depende Como que es lo que vos Valorás Que lo que vos Pensás que Que es seguro Para vos No sé Todo depende Viste De que hay trabajo Trabajo si Hay trabajo Hay trabajo También Y es seguro Claro que hay mucha gente De Polonia Que también se va O iba mucho Al Reino Unido Ahora por el Brexit No va mucho Pero bueno Todo depende Y vos Que pensás Con esta reflexión Te lo dejo ¿No? Que pensás acerca de Polonia Que pensás acerca de su gente Juan Pablo II La región católica Y todo demás Yo creo que todo depende Viste Es lindo recorrer Es lindo Ir de vacaciones Siempre A cualquier país Creo que de vacaciones Es muy lindo Pero una cosa es vacaciones Otra cosa es la realidad Y Yo creo que estamos Por el momento Creo que estamos bien En el Reino Unido Y aparte mis hijos Están en la escuela Y no los quiero Nos quiero mover otra vez Viste Porque ya Nos movimos de Noruega Escocia Y yo creo que cuando ellos Terminen el secundario Tal vez nosotros Nos volvamos a ir A mover No sé Tal vez volvamos a Polonia No sé Yo veo que la gente Acá vive bien No sé La verdad que no lo sé Pero bueno gente ¿Qué te pareció el video? Dejame algunos comentarios Dale un like Como siempre Mi nombre es Marcelo Para toda la gente Que Para la gente que no me conoce Yo dirijo este canal Llamado Zapa Otroposo Donde te contamos historias De los países en que he vivido Hemos vivido como Noruega El Reino Unido Escocia Inglaterra Y otros países En este caso ahora Polonia Así que bueno gente Los dejo Como en todo pueblo La iglesia Siempre Al lado del ayuntamiento Tienes que traer la iglesia Al pueblo Para traer la esperanza Y creer Creer Que todo es posible Gente Que todo es posible Como todos los pueblos Tranquilo La calle Bastante engosta Vos te animarías a vivir en un pueblo así En Europa Tranquilo En paz Pueblo Bastante Bastante Tranquilo Ni Tranquilo ¿ means? Mi casa Es tu casa ^^ MUC Y Muy bien, misiitak Kurulova de corazones de mi corazón por lo menos Bonita casa que tiene Mónica en Polonia Mónica dice que el sonido de las aves no se puede ver pero son suizos Siempre recuerdan eso Niñez Seguimos paseando por un castillo No se puede ver No se puede ver el café el manípico mucha gente porque es jueves Gracias por ver el video